Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a los colectores, a los clientes de la educación social, a María Cecilia, a Eduardo, a todos. Pues nos complace mucho poder conocer a las personas que son responsables de una tarea muy importante al tiempo que poder celebrar el Día del Profesor Social en el municipio de Paz con ustedes. Simplemente quisiera aprovechar en primer lugar para felicitarlos a ustedes por haber logrado vincularse a este proceso. Yo pedí a la Fundación Ensanay, por supuesto, Acción Social, que escogiéramos, tal como está previsto y tal como debe ser, tal como están previstas las acciones de las, en los preceptos del proyecto, que se escogieran los mejores. Ustedes resultaron ser los mejores. Difícilmente se puede decir que ustedes le deben a alguien en el caso social, en la fundación, en el caso social y esperamos que así sean y en el caso de todos y por eso los felicitamos. En segundo lugar, también queremos llamar la atención porque se escogieron los mejores para una tarea que no es fácil. La estrategia juntos está pensada para ayudar a que de verdad podamos hacer toda una sinergia de instituciones públicas y privadas que permitan resolverle a los, los, a las familias más pobres en nuestro país y en este caso en nuestro municipio, a resolver los temas puntuales que les pueden ayudar a resolver y a salir de nuevo. Ustedes tienen esa responsabilidad. programas juntos puede pasar sin pena ni gloria si no logramos esos resultados. Seguramente será una experiencia importante, ustedes estudiar un tiempo de trabajo, etcétera, pero al final habrá que ver cuál es el impacto en la medida en que hagamos que muchas familias resuelvan muchos temas y eso les ayude a salir de la pobreza. Esa es la esperanza que tenemos en ustedes, esa es la expectativa, sabemos que ustedes pueden hacerlo, sabemos que no depende exclusivamente de ustedes, pero ustedes tienen que ser esas personas que no descansen hasta lograr que una dependencia oficial, que una dependencia de cualquier nivel nacional o municipal les atienda sus inquietudes y les ayude a resolver los problemas. Yo sé que nos falta todavía coordinación, sé que nos falta sensibilizar a los actores públicos especialmente para que miren la acción de justicia y miren la acción del gestor y le ayuden y no lo dejen como arando en el mar como sin posibilidad de resultados. No depende exclusivamente de ustedes, pero va a depender mucho del empuje y de las ganas que ustedes les ponen. De nuestra parte nos comprometemos como alcaldía a hacer que nuestras dependencias se sensibilicen más sobre este proyecto, actúen más en consonancia con él y les ayuden a ustedes a resolver la tarea y también estamos dispuestos a hacer el puente para que otras instituciones diferentes a las del municipio contribuyan a esta tarea. Queremos realmente compartir en otro momento el éxito de la estrategia juntos. Gracias a ustedes. Feliz cumpleaños. Gracias.